¿Estamos grabando Rafa? Hola marketers, Google Analytics es la herramienta de analítica web gratuita de Google. Remarco lo de gratuita porque Google tiene otra herramienta de pago, muy de pago, que es Google Analytics 360, de la que haremos un vídeo y os pondremos cuando lo tengamos el enlace por ahí arriba. Por su gratuidad y por su potencia, esta herramienta se ha convertido sin duda, la gratuita, en la referencia a nivel mundial. Es decir, rara es la web que a día de hoy no tiene instalado el código de Google Analytics. ¿Qué es eso del código? Para que esto funcione, esto es una herramienta de terceros, es hola señor Google que te mide la web. Entonces para que funcione lo que te da es un código, un JavaScript que se instala, que se implementa en tu home, en la portada y entonces cuando la web carga, ese código salta y manda un aviso a la herramienta, al software, para entonces a partir de ahí medir que esto ha pasado. Rafa me ha hecho notar que he dicho que se instala en la home y no es que se instala en la home, se instala en el header normalmente. Es decir, está en todas las páginas de la web, pero normalmente se instala en la parte de arriba de la web, en el header, no en la home, para que entonces cargue rápido y pierdas la menos información posible. ¿Qué nos da Google Analytics? A ver, en esencia y en el modo más sencillo, lo que te da es el dato de cuánto tráfico tiene tu web, cuántos usuarios únicos, cuántas visitas nuevas o repetidas, cuántas páginas ha visitado, cuánto tiempo se ha quedado visitando la web. Esto es lo que básicamente el 80% de la gente usa en Google Analytics y nada más. Pero si no lo has visto nunca, cuando entres, verás que hay un menú muy amplio, muchas categorías y para quien no lo conoce puede ser bastante agobiante, porque te da muchísima más información. Por ejemplo, te da datos de perfilado de tu audiencia, de saber de dónde vienen, por país e incluso por ciudad, es decir, te los geolocalizan, de saber si vienen de escritorio o de móvil, si vienen desde móvil, desde qué móvil, en plan saber hasta el dispositivo de móvil que usan, desde qué navegador están usando, te da incluso un perfilado sociodemográfico. Te dice si son hombre o mujer, de qué edad son e incluso sus intereses. ¿Cómo sabe Google Analytics esto? Igual es mejor no preguntar tanto, pero deberíamos entender que siendo de Google, pues al final Google como herramienta global, pues nos tiene logueados en el Google Chrome muchas veces, logueados con el Gmail, si usamos Android, nos tiene logueados con Android. Tiene muchísimas fuentes de información para aproximar y lo que no lo sabe, pues lo aproxima y nos lo pone bonito en sus estadísticas, en modo usuarios parecidos. Si seguimos navegando un poco por estas opciones que nos da Google Analytics, hay algo un poquito más avanzado, que es las fuentes de tráfico. Es decir, Google Analytics no solo nos dice, están en tu web y lo más visto es esto, y es de este estilo de persona y vive en Argentina, sino que nos dice, viene de este sitio. Esto es muy importante. Los agrupa, en plan está el grupo orgánico que sería buscadores sin pagar, en plan el SEO, para entendernos. Si no sabes qué es el SEO, vídeo de qué es el SEO. Después estaría social, que sería el tráfico que viene de redes sociales, aunque social por defecto mete también el tráfico de blogs, por ejemplo. El tráfico directo, que sería el tráfico que ha escrito directamente tu URL en el navegador. Después estaría el referido, que sería el tráfico que viene de enlaces que tengan a tu web en otros sitios. Después estaría el tráfico de pago, es decir, el de display, el de separa display, que son los banners del SEM, que sería el de Google AdWords. Y después también estaría, por acabar, el de newsletters. En la serie es un newsletter, pues se separa el tráfico que viene de ese email. Pero claro, esto queda en que si sabes de dónde viene, puedes unir los puntos. Sabes que el que ha venido de Google ha convertido a ventas mejor que el otro. Y aquí entramos en que Google Analytics se convierte en una herramienta también de atribución de resultados, de modelos de atribución, vídeos sobre modelos de atribución. Ellos por defecto en Analytics usan el last click, es decir, que atribuyen todos los resultados al último click, pero tú puedes perfilarlo de forma diferente. Hay opciones ya un poco más avanzadas para cambiar esto. Tú puedes estar analizando el que convierte a ventas, pero a lo mejor es que no vendes. Marketing for eCommerce.net no vende y tiene instalado Google Analytics. Entonces, ¿qué haces? Te marcas micro objetivos, objetivos diferentes a la pura venta. Y te puedes marcar que un objetivo en tu web, una acción que quieres que el usuario haga es registrarse en la newsletter o darle click a X vídeo que tienes en la web. Eso se puede configurar, aunque es cierto que ya no es tan de... Lo voy a hacer yo, que es la primera vez que entro en Google Analytics. Tendrás que verte un par de vídeos más de gente que sepa mucho más que yo de Google Analytics. ¿Qué son otras opciones avanzadas que te da Analytics aparte de esto de configurar objetivos? Pues te da opciones de sincronizar los datos de Google AdWords con Google Analytics. No puedes sincronizarlo con todas las otras herramientas de marketing pagado, de inversión, pero la de Google AdWords, que es suya, sí que te permite cruzar los datos. Entonces te permitiría tener en Analytics directamente el dato de coste por click, e incluso el dato de coste por venta ya en esa propia herramienta. O te permite también sincronizar los datos de Google Search Console. ¿No sabes qué es Search Console? Igual tenemos que hacer un vídeo sobre ello. El Search Console es otra herramienta de Google, que es la herramienta de diálogo con los desarrolladores de la web, donde aparte de avisarte de posibles penalizaciones, te va dando la información de qué búsquedas generan impresiones en Google y qué búsquedas te genera tráfico. Eso antes te lo daba Analytics, después te lo quitó y ahora te lo integra desde Search Console. ¿Y cuáles son las limitaciones de Google Analytics? Pues muchas más de las que parece. No somos conscientes porque al final todo el mundo la usa como un estándar, pero Google Analytics no deja de ser una herramienta gratuita, como decíamos. Entonces, tú, hombre, puedes llorar, pero no puedes exigirle un 100% de exactitud. Y no te lo puede dar tampoco, porque el 100% de exactitud, por muy online y trazable que todo parezca, no existe ni en su versión de pago de 100.000 pavos al año. Entonces, ¿dónde están las ineficiencias? Si tenemos muchísimo volumen de tráfico, en general acaba muestreando. ¿Es muestrear qué quiere decir? Que el dato de usuarios únicos será el total, pero si le empiezas a pedir más detalle, más detalle, más detalle, y tienes mucho tráfico, pues te dirá, ok, aquí estoy muestreando un 10% de tu información y te lo enseño. Y de nuevo, aproximo para ponértelo bonito, como si fuera información total, pero en el fondo es una estimación sobre el total. ¿Quieres los datos brutos de trabajar sobre todos? Te dirá, pues págame, perro, bitch. Otra de las grandes ineficiencias que debemos conocer de Analytics, por ejemplo, si trabajamos con AdWords y trabajamos con Analytics, todos estaremos hartos de notar, y si no, de esto os lleváis a casa, que no coincide el clic en AdWords con la visita en Analytics. No coincide por distintos motivos. Uno de ellos puede ser que pueda haber clic por error, puede ser que clique, pero tu web cargue tan lenta que al final se vaya, entonces no se llegó a cargar tu código, y puede que llegue a cargar, pero esa llamada de salta tu código, tiene que irse a Estados Unidos y volver, en el camino se ahogue por el Atlántico, y no el 100% de esas llamadas lleguen a objetivo, lleguen a contabilizarse. Entonces, hay que asumir, y los que saben, hicimos hace poco una entrevista en el podcast con Carlos Lebrón, que es analista y sabe muchísimo más de nosotros de esto, hablaba de que tenemos el 90-95% de la información con Google Analytics. Incluso con el Premium. ¿Qué debemos entender? No obsesionarnos con la exactitud del dato concreto de si he tenido 936.823 o 932.824, sino ver la tendencia, ver si está aumentando o bajando, si estamos empeorando o mejorando. Y esto es todo. Esperamos haberos ayudado a entender qué es y a dónde no llega Google Analytics en su versión gratuita. Y si os ha gustado, por favor, dadle un like, dejarnos un comentario, o sobre todo, suscribíos. Y oye, dadle a la campanita, que Rafa, nunca pedimos que le den a la campanita. Dadle a la campanita para que os lleguen las notificaciones de nuestros próximos vídeos. Un abrazo, hasta la semana que viene. Si es que hacemos vídeo, que estamos en agosto y nunca se sabe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!